¡Coqueteando! ¡Coqueteando! Un pasito aquí, otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear Será un nuevo ritmo para impresionar Esta no es la cara, te dejas caer Mira qué manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre vas comiéndote tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear Un pasito aquí, un pasito allá Siempre vas comiéndote tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo A lo que ves te cierras un ojito Mira no más qué dulce meneaíto Quieres escuchar el famoso simpirito Un pasito aquí, un pasito allá Siempre vas comiéndote tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear ¡Coqueteando! Preciosa Preciosa Mi jaimita Mamacita Coqueteando 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 Gracias.